Bienvenidos a Summoner's Rift No me siento bien Odio Sheila, gente No me siento bien ¿Dendrá la cuo o tendrá la eh? No me siento bien No me siento bien Esto es solo una batalla Yo ya he ganado la guerra Voy a poner el acudo, peces Fuck it Joder Tengo un beso Ahora, voy a poner el avion Tengo un asunto Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo un asunto 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 Te siento ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me va a matar de sin solo? Oye, pero si le he visto poner un guard aquí. Ah, le ha roto al nautilus. Sin ti yo no me siento bien. Me voy a matar por taxear todo, cerdito de puta. Me voy a matar. Me voy a matar. Me voy a matar. Bueno, está bien. Está bien. Vamos bien en general en la partida. Yo soy el que quizá va peor y no voy mal, ¿sabes? Me voy a matar. Arriba está el dronin. Cain va bien. Hay jungle gap, hay bot gap, hay top gap. Y en medio... Bueno, en medio... Vamos ahí. Me ha flasheado. Me ha flasheado, ¿verdad, gente? Me ha flasheado, ¿verdad? Me ha flasheado, ¿verdad? Dale una puta habilidad Eso Ok 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 He echado mucho Vale parece que es gratis ya nos ponemos 2-0 con esto Bueno Hold my beer Hey Hey No 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 ¡Grande! ¡Ese es de Glash! ¡Potito! ¡Suscríbete al canal! Eres muy grande, tío. Gracias por alegrarte por mis éxitos, tío. Por mi felicidad. Lo hice mucho de ti. Muchas gracias, tío. Mejor rotar con ellos, ¿no? No te dieron los dedos, amigo. Para tirarme la R. Pillármela y tirártela rápido. Lo siento. ¡Ostia! 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 Por todos lados Qué duro ser el padre de Tiago Bueno, qué duro Me cojones, te lo mereces Oh, shit A ver, mejor ignorarle Menos peligroso Pero qué duro, eh No haberlo hecho, obviamente Pero, hostia Normalmente Con que la justicia haga su trabajo Es que lo consigue hacer Pero claro Es que esto es peor Que todo el mundo Sabe que si tú es un maltratador O sea Que se joda ¿De qué habla? De la canción esta Tiago habla de que Maltrataba O sea Su padre maltrataba a su madre Voy para allá Un corta curas No vendría mal Pues oye, mira Me lo podría haber comprado, tío Pero fue como porros Y tienes toda la razón del mundo Porque a Ferio se cura bastante Kindred no tanto Pero bueno Y sí, sí No vendría mal Ya, Nashor Bueno Esto ya va a haberlo hecho Quizá O sea, tengo el brazo un poco pocho Me noto el brazo un poquitito Jodido Me debería dar con el Oye, ¿no me ha dado los 600 de oro? No me los ha dado, eh Porque he dado un pasito para atrás Me debería dar con el Vibrador ese, tú Un poquito Vamos a pushear, ¿no? Hostia, ¿y ese escudo? ¿Dónde sale? Me ha engañado el dissim, tú Es pro player el dissim, brother Me ha engañado Cuidado con los comentarios De vibradores hoy ¿Por qué? ¿Es el día de tu madre o qué? No Busca el clip de Chokas y Zelling Y entenderás lo del vibrador A ver, pasadme Es broma, eh Lo de la madre del chaval Es mentira No sería si fuese el día de las Madres que se merecen El cielo Y que cocinan de puta madre Y que aman a sus hijos Y que los cuidan Eso fue ayer Uf, aquí se están calentando No, no me puedo separar Yo me piraba, la verdad, bro Después se iba a morir, ¿sabes? Es claro que se muere Es que Está jugando con fuego, tío Está jugando, vamos A morir ¿Es cierto que su madre es todo eso? ¿Todo hay fe? ¿Y por qué das fe? ¿No la conoces? No, no la conoces Yo soy un La tonto. La boca. Es bastante bonita Missandra, tío. Vale, ahora pásame el clip. Me voy a hacer un masajito en el brazo. No sé a quién, tío. Ah, muere la karma. Me ha dado la karma. 2-0, let's go. Look at the damage. I'm just a eye.